Tenemos en comunicación a Belén Arce, ella es periodista, especialista en sustentabilidad. Comunicadora y especialista en sustentabilidad. Tengo entendido que va a venir a Córdoba, van a estar dando y hablando justamente sobre este tema. Hola Belén, ¿cómo estás Chelo? Te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Chelo y equipo? Buen día. Sí, así es, estoy en Córdoba, justo en el hotel de fondo, así se ve la habitación. Bueno, espero que te estemos tratando bien aquí en Córdoba. Sí, como siempre, cada vez que venga un placer visitarlos. Gracias. ¿De qué se trata tu visita? ¿De qué van a estar? Bien, estoy por temas laborales y sobre todo ahora en un rato me voy por la voz del interior a un panel de sustentabilidad que justo se va a estar haciendo con especialistas. Así que, bueno, invitados luego a ver el evento, por supuesto. Va, muy lindo, está muy bueno. Hablar de sustentabilidad en Córdoba, ¿qué significa? Hablar de sustentabilidad en Córdoba tiene que ver con hablar de cómo las organizaciones se siguen transformando y siguen no solamente pensando en el impacto económico que generan, sino en el impacto social y el impacto ambiental, qué medidas toman al respecto, cuáles son los planes que tienen para mitigar esos impactos y, por supuesto, bueno, cómo la tecnología hoy es el aliado número uno para poder conseguir verdaderos impactos positivos, o sea, para ellos mismos, para sus clientes, sus comunidades, sus colaboradores. Así que sí. Hoy por hoy la sustentabilidad desde las redes y desde las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, ¿es sostenible? ¿Se puede? ¿Es trabajable? Si se puede, si se quiere. Sí, por supuesto. A ver, hoy la sostenibilidad dejó de ser un factor secundario, como se la ha pensado tal vez a la responsabilidad social, a la filantropía, a la década del 80, a la década del 90, y hoy es un factor esencial para cualquier empresa, lo que tiene que estar integrado en el ADN de cualquier organización. Por ende, hoy cualquier líder corporativo, acá hablamos de la pequeña, mediana y grande empresa, de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, sabe que trabajar el triple impacto, es decir, los impactos económicos, sociales y ambientales, es clave para que se sostenga ese negocio. Acá donde la tecnología, obviamente, acompaña, no solamente en entender, en poder ayudar a identificar muchísimo los recursos que uno consume, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de la huella de carbono, y a su vez, como también hoy, el uso de la tecnología tiene que ser mucho más consciente para entender, por ejemplo, que hoy entrenar una inteligencia artificial consume la energía de 120 hogares, ¿no? Cuando uno escucha esos números y piensa en el uso responsable que le tiene que hacer y las pocas fuentes renovables que están quedando, ¿no? Con todo lo que está pasando, uno dice, bueno, seamos un poco más conscientes porque se espera que para 20-40 la tecnología consuma el 20% de la energía del mundo, ¿no? Y con fuentes cada vez menos renovables, con las que estamos, sobre todo en nuestra matriz energética como Argentina, que está acostumbrada a utilizar, bueno, se ve un panorama no complicado, pero sí hay que estar atentos y empezar a tomar medidas cuanto antes. Belén, ¿cómo se trabaja con el tema sustentabilidad y las empresas, pequeñas o medianas, en situación de crisis? Hoy las empresas están pensando en cómo pagar un sueldo, en cómo llegar a fin de mes, en cómo no perder plata. ¿Cómo se le hace entender que la sustentabilidad es una oportunidad? Si se quiere o si se puede decir que es una oportunidad. Bien, bien. Sí, esa es una pregunta, Chelo, la verdad, muy común que se hace donde se piensa que ser sustentable tiene que ver con invertir nada más dinero y que ser sustentable tiene que ver con justamente hacer cosas lindas para el ambiente o para la sociedad y que, bueno, eso lo vamos a hacer cuando estemos bien, ¿no? Cuando tengamos tiempo y estemos ordenados, ahí vamos a dedicarnos a eso. Bueno, no. La sustentabilidad básicamente tiene que ver con hacerse cargo de los impactos que generamos. Y cuando uno diseña estrategias de sustentabilidad reales, bajadas a la práctica y sobre todo alineadas a la empresa, a la hora te das cuenta de que es tu camino en el ahorro, no solamente de dinero, sino de un montón de recursos. Vos pensás, no sé, una pyme que no tenía en cuenta sus consumos de energía, de agua, de residuos. Hoy, al poder trabajar la sustentabilidad ambiental en ese caso, puede encontrar un montón de alternativas para reemplazar, por ejemplo, una fuente de energía no renovable con, por ejemplo, poner un panel solar o con controlar los consumos o con darle una nueva vida, lo que se llama economía circular, a sus productos. Todo eso hoy está, aparte, está acompañado por un financiamiento sostenible de la banca, se alinea mejor a las políticas internacionales, la hace más competitiva, la convierte en un mejor proveedor o proveedora para cualquier tipo de gran cliente que aspira a tener. Entonces, hoy, la verdad que los inversores de cualquier empresa miran las políticas sustentables de las empresas al momento de comprarles e invertirlas. Belén, que tengas una linda, está bien, Córdoba. Un abrazo, Belén. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Gracias. No, por favor. Gracias.